Lo que hicimos fue notorio para sorprender Supimos hacer lo que nadie supo hacer Definí ese territorio para no volver Hace rato que sabemos lo que no hay que hacer Me guardé este repertorio en mucho tiempo, girl Ya no tengo más tiempo para perder Caminemos a mi forma para hacerlo bien Te invito a que empecemos a pasarlo bien Say my name, déjame space Maroon with Ace, everyday pay, pay Estoy clinking, yo tengo mi imperio como friend Conquistando leelkins, proponiendo brindis Errochando espuma, rezo de la luna Yo ya no soy un peso pluma Pesado, con las frases al contado Vivo en otro formato todo el día conectado Ey mami, si vas pa'l party Tengo un baile pendiente con tu body Ey mami, si vas pa'l party La cosa se pone picante con tu body Ey mami, si vas pa'l party Tengo un baile pendiente con tu body Ey mami, si vas pa'l party La cosa se pone picante con tu body Entiendo lo que está pasando pero no me estresa Estamos yendo y viniendo buscando la riqueza Alejo todo pensamiento que no me interesa Conocimiento pa' que encajen bien las piezas Ah, hoy seguimos más que very up Tuvimos un par de problem pero ya no están Quisimos dar ese golpe duro pa' avanzar Hicimos lo necesario, no queda más que hablar Voces, de negratas con air forces Paseando en ship y en Renault 12 Proces, esta mierda hasta que explota Looking, más samples que el groupies y más historias que el chucky La rooty, se la fuman con el verde Colgado por tres días como la ropa del gender I'm drinking my house Codiendo su piercing Girando como un frisbee Borracho de whisky Ey mami, si vas pa'l party Tengo un baile pendiente con tu body Ey mami, si vas pa'l party La cosa se pone picante con tu body Ey mami, si vas pa'l party Tengo un baile pendiente con tu body Ey mami, si vas pa'l party La cosa se pone picante con tu body Si vas pa'l party La cosa se pone picante con tu body Y si vas pa'l party Limpo por tres días como la ropa del gender La cosa se pone picante con tu mente Tengo el mindseta con tu body Creo que la cosa se pone en su peeled Acho que esto Y si va Следa